Aquí me hice revolucionario, sentenció el líder de la revolución cubana Fidel Castro Rus, refiriéndose a la Universidad de La Habana. Por ello, en la mañana del 4 de septiembre, en la fragua martiana comenzaron las actividades en conmemoración al 70 aniversario del ingreso de esta casa de altos estudios de nuestro eterno comandante en jefe. En esta actividad, que forma parte de la jornada Fidel de Corazón, se depositó una ofrenda floral al aéreo nacional José Martí y se convocó a las elecciones de la Federación Estudiantil Universitaria. Luego, 70 estudiantes universitarios destacados de la capital realizaron una marcha patriótica desde la fragua martiana hasta la colina universitaria. Marchamos por el 70 aniversario del ingreso de nuestro comandante en jefe a la universidad de La Habana, al insigne Facultad de Derecho, marchamos ratificando el compromiso de los jóvenes cubanos con el proceso revolucionario. Como dijo Fidel, aquí me hice revolucionario, así que espero que todos los jóvenes cubanos aquí se hagan revolucionarios. ¿Te estás haciendo revolucionario en la Universidad de La Habana? Yo soy revolucionario antes de entrar a la universidad, pero lo hago aún más. En el recorrido, los participantes hicieron una parada simbólica en el Parque de los Mártires, donde guardaron un minuto de silencio en honor a tan valerosos hombres. De igual modo, en el Memorial Media se rindió tributo a este líder estudiante. La Facultad de Derecho fue escenario de un emotivo acto, en homenaje a tan significativa fecha en donde estuvieron presentes Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, el doctor Gustavo Cobreiro Suárez, rector de la Universidad de La Habana, Darío Delgado Cura, fiscal general de la República de Cuba, Maida Goite Pier, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, así como directivos de las instituciones del sector jurídico de la República de Cuba y profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho y una representación de estudiantes universitarios de los diferentes centros de la capital. ¿Se siente fidel en esta universidad? Se siente fidel en esta universidad. En esta universidad y no solo en esta, que es la de La Habana, en todas las universidades del país, porque fidel no es de La Habana, fidel es de Cuba, fidel es de la FEU de todo el país. En representación de la FEU, el vicepresidente de la Facultad de Derecho, David Gil Marrero, expresó su orgullo al pertenecer a la facultad que vio madurar a la joven fidel. Que lejanos lucen hoy aquellos días en que un joven fidel ascendía a los escalones de nuestra colina, con el afán de superación y la voluntad de hacer que acompañan a nuestros estudiantes hasta la actualidad. Cualidades que seguramente serán motivo de orgullo y ejemplo para quienes se convirtieron en universitarios el pasado 1 de septiembre, pues, como en sus propias palabras señaló Fidel, fue un privilegio ingresar en esta universidad. También porque aquí aprendí mucho y porque aquí aprendí quizás las mejores cosas de mi vida, porque aquí descubrí las mejores ideas de nuestra época y de nuestros tiempos, porque aquí me hice revolucionario, porque aquí me hice martiano y porque aquí me hice socialista. Primero socialista utópico, fui primero socialista utópico porque también, gracias a mis contactos con la literatura política, aquí en la universidad y en la escuela de derecho, me convertí al marxismo-leninismo. Los pasillos que recorría cada día, los asientos en los que tomaba notas y enfrentaba exámenes, los lugares donde se reunía a defender las ideas políticas que forjarían los destinos de nuestra patria. Es ahora, en este momento histórico donde confluyen pasado, presente y futuro en un mismo escenario, cuando los estudiantes universitarios deben asumir una posición activa y transformadora. Y la FEU, como organización representativa de los valores del estudiantado, debe erigirse en ejemplo de ello. Mucho nos resta aún por hacer. Corresponde a nosotros los jóvenes, dentro y fuera de las aulas universitarias, seguir el magno ejemplo del día indistutible de la revolución cubana y no olvidar la palabra empeñada cuando con firmeza decimos, comandante en jefe, ¡hortene! En el acto se le hizo entrega del premio Alma Mater a la periodista Catiusca Blanco, al realizador Roberto Chile y al periódico Juventud Reverde. Además, recibieron dicha distinción la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular. El acto concluyó con la invitación a disfrutar de la exposición El Joven Fidel, expuesta en el lobby de la Facultad de Derecho. Posteriormente, se realizó el taller Fidel, sus estudios de derecho y su pensamiento jurídico, a cargo de profesores y estudiantes de esta facultad. ¡Gracias!